El ministro de Fuero, Juan Muñoz, rechazó la demanda civil en contra del Arzobispado de Santiago, presentada por José Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, quienes pedían una indemnización de 450 millones de pesos y disculpas públicas por el encubrimiento y su responsabilidad en los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Caradima. Queremos profundizar en las razones de esta sentencia, en cómo la reciben las víctimas y nos acompaña precisamente el presidente de la Fundación para la Confianza y uno, además de los demandantes, José Andrés Murillo, a quien le doy la bienvenida. José Andrés, bienvenido a CNN Chile. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ¿cómo reciben este fallo como víctimas en lo personal? Bueno, la verdad es que es un fallo bastante difícil de entender. Uno lo recibe con decepción y también, no sé, como uno puede entender que hay un fallo en contra, pero con una fundamentación que sea sólida. Yo no tengo problemas con eso, pero aquí falta una fundamentación. Incluso en las conclusiones se dice que no hay pruebas cuando sí las hay. Cuando sí las hay, entonces, como que uno queda decepcionado de la justicia, ¿no? Como cuando uno tiene pruebas tan contundentes que se ha demorado tiempo en establecerlas, en transmitirlas, y luego la justicia dice que ni siquiera hay pruebas y que no vale la pena ahondar en ello, es extraño, ¿no? Es decepcionante y uno se siente un poquitito casi como ninguneado por parte de la justicia. ¿Cuáles son esas pruebas que ustedes presentaron ante la justicia y que, a juicio de ustedes, demandantes probarían que el arzobispado de Santiago encubrió a Fernando Caradima? Yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, que nosotros estamos demandando a la iglesia, no solamente por una indemnización, de hecho la indemnización es lo que menos nos importa, lo que más nos importa es que haya un reconocimiento de responsabilidad. Es decir, que el sacerdote Caradima tenía una dependencia del arzobispado, de la iglesia chilena, que la iglesia estaba en antecedente desde los años 80, por lo menos, de las acciones abusivas del sacerdote Caradima, que el arzobispado podría haber intervenido, debería haber intervenido, como hacía mucho tiempo antes, y eso está en los informes de uno de los superiores del seminario, diciendo que había que investigar, que había que detener a Fernando Caradima por sus acciones abusivas. Luego, el año 2003, por lo menos, yo entrego una carta a Monseñor Errazuri, al Cardenal Errazuri, luego en 2005, o sea, hay una serie... Porque uno de los argumentos del fallo, que tiene casi 300 páginas, dicen que no hubo prueba que mostrara que hubo acciones para impedir que los hechos que ustedes denunciaban eran conocidos. ¿Ustedes creen que nadie hizo nada para impedir que esto se conociera? Yo creo que la detención de la investigación, la suspensión de la investigación por parte del Cardenal Errazuri, incluso la no investigación, porque cuando yo personalmente le entregué una carta a través del Vicario para la Educación, que era Juan Díaz en esa época, el año 2003, y le pedí reunirme con él, no solamente no me recibió, era una carta bastante bien fundamentada. Él dice que era una carta poco creíble, pero era una carta, y yo la leo ahora, era una carta, creo que yo, bastante bien fundamentada, poco exagerada, bastante objetiva de los hechos que estaban ocurriendo en el bosque, y uno se esperaría, era lo que todos nosotros esperábamos, ¿no? Una reacción de la Iglesia de manera protectora a las personas que tenían menos poder, a las personas que eran más frágiles, y sin embargo lo que hace es ni siquiera tomar en cuenta esta carta, no investigar, no me llaman por... porque uno puede decir... Y ahí hay tardanza, sin embargo, en este fallo el juez dice, no hay tardanza porque se prosiguió la investigación, y ustedes dan las pruebas de que a juicio de ustedes sí hubo tardanza. O sea, el mismo Cardenal Errazuri pide perdón por la tardanza, perdón por no habernos creído en algún momento, después se desdice eso, pero me acuerdo que hubo dos o tres páginas en el diario El Mercurio, pidiendo perdón por no haber investigado, por no haber creído, por haber suspendido esto, y por los daños que eso habría provocado en nosotros y en muchas otras personas que también sufrieron lo que se vivía en ese ambiente sectario que era la parroquia El Bosque. Sin embargo, para la justicia parece que ese perdón es suficiente, porque dicen efectivamente, claro, que la lentitud no es delito, la justicia le cree y el perdón que pide el arzobispado es suficiente. ¿Pero por qué van a pedir perdón por algo de lo que ellos dicen que no tienen responsabilidad? Porque uno pide perdón por cosas que uno tiene responsabilidad. Entonces ellos dicen, nosotros no tenemos responsabilidad en eso, sin embargo, hemos pedido perdón, no tenemos culpa, no tenemos ninguna responsabilidad. Además que el fallo se contradice en algunas partes, porque dice que ha habido algunas acciones que pueden ser negligentes incluso, luego dice que no hay negligencia. Luego, en un acto bastante curioso, que incluso, lo conversábamos con los abogados, puede ir más allá de la ley, hace una suerte de lavado de imagen del cardenal Esati y el cardenal Errazuri, de manera totalmente gratuita. O sea, este es un fallo, podríamos pensar que es un fallo hecho a la medida del cardenal Errazuri y el cardenal Esati, que es bastante inexplicable para nosotros, que lo único que buscamos es que se establezca públicamente la verdad, que se reconozca la responsabilidad, que se pida perdón por esa responsabilidad y que, acto seguido, eso hay una indemnización. Pero nosotros queremos responsabilidad porque si una institución como la Iglesia Católica de por sí jerárquica, no siente que tiene responsabilidad, nos parece grave. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo una institución jerárquica como es la Iglesia Católica puede decir que no tiene responsabilidad en un caso que es un sacerdote que pertenece al arquidiócesis? ¿Cómo se responde a eso? Lo que dice el fallo y lo que argumentó la Iglesia Católica, que a mí me parece una explicación miserable, decir que nosotros no tenemos legitimación pasiva para ser demandados, es decir, nosotros no respondemos ante la justicia chilena, nosotros no tenemos... ¿Legitimación pasiva, es decir, no respondemos a la justicia? No respondemos, o sea, claro, no respondemos. Incluso dicen la Iglesia Católica chilena no existe. Lo que existe es la Iglesia Universal y habría que demandar al Vaticano directamente. Pero ustedes, como demandan a la Iglesia Católica por su responsabilidad al tener un sacerdote ahí, están demandando un ente que no existe, un ente que existe solamente como un ente espiritual, un ente moral, pero no un ente que puede ser demandado. ¿El arzobispado Santiago no tiene entonces personalidad jurídica? El arzobispado Santiago tiene responsabilidad jurídica, pero es un ente más bien administrativo, pero la Iglesia chilena no tiene una personalidad jurídica. No existe, porque son varias diócesis, me imagino que ese será el argumento. El argumento es que es la Iglesia, lo que yo entendí, es que es la Iglesia Universal la que existe y que tiene su sede en el Vaticano, pero la Iglesia chilena en sí no existe. Ahora, conocido todas estas... Pero eso está escrito, es que es bastante impresionante leerlo, como pareciera como que estoy exagerando, ¿no? Pero yo... Bueno, aquí tengo el fallo, que hay dos declaraciones después de estas casi 300 páginas que declara que, uno, se rechazan las excepciones de prescripción y de falta de vínculo o dependencia de Caradima con el arzobispado de Santiago. Eso es súper importante, porque la primera excusa, o la primera defensa que hace la Iglesia, dice, esto está prescrito, ¿no? Entonces hay delito. Claro. Ellos no lo conocieron. El juez dice, la verdad es que no está prescrito. Después dice, no hay vínculo de dependencia con el arzobispado. Después dice... Y el juez dice... El párrafo final dice, y se acoge la falta de legitimación pasiva de la Iglesia Católica chilena. Eso. Es decir, que la Iglesia Católica chilena no es un ente que puede ser demandable. Como Iglesia Católica, pero ¿y como arzobispado de Santiago? Como arzobispado de Santiago, eso es el juego técnico que yo encuentro que hacen para poder decir, la Iglesia Católica no existe, el arzobispado sí existe. Si ustedes quieren demandar, tendrían que demandar al Vaticano, porque el arzobispado es un ente administrativo. ¿Qué van a hacer con este fallo, visto las contradicciones que ustedes encuentran en esta sentencia? A mí me parece que lo... Porque esto es un fallo de primera instancia. Sí, sí. Lo más razonable, yo creo, es apelar. Nosotros vamos a apelar este fallo por varios motivos. El motivo principal es porque creemos que esto no responde a la justicia, que nosotros creemos, estamos seguros de haber expuesto en la demanda. Pero segundo, porque yo creo que como Chile merece tener, por lo menos un fallo, aunque sea en contra. O sea, aquí quizá estoy hablando de más, quizás, pero aunque fuera en contra, yo creo que merecemos un fallo que esté bien fundamentado y que no la Iglesia diga, la Iglesia chilena no existe, el Vaticano existe. Entonces, es un juego de palabras lógico que termina en la práctica creando una institución totalmente impune. Ahora... La Iglesia sabe que nosotros queremos sentar un precedente, un precedente de responsabilización por actos que pueda haber cometido antes en el pasado y que pueda cometer en el futuro. De responsabilización como hacia atrás, pero también de que sean más responsables de las cosas que hacen y los sacerdotes que tienen. José, te quiero hacer la última pregunta, porque aquí la Iglesia asumió una actitud muy distinta de lo que ha asumido la Iglesia en otras situaciones. En Boston, donde se descubrieron los primeros casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes contra menores, ahí no hubo esta pelea legal, sino que la Iglesia respondió y se hizo cargo y pagó a las víctimas. Incluso la Iglesia, entre comillas, financieramente de Boston, quedó en muy malas condiciones porque efectivamente indemnizó. Fue otra la postura. ¿Qué hubieran esperado ustedes de esta Iglesia católica chilena o de este arzobispado de Santiago que sí tiene la organización que le da esta sentencia? Mira, hay distintas experiencias. Incluso la Iglesia suiza, por ejemplo, creó un fondo para apoyar a las víctimas de casos que estén prescritos. La Iglesia de California se redeclaró en quebra antes de ir a juicio. Entonces, cada una es totalmente diferente. Nosotros lo único que esperamos, y en verdad, Matilde, lo único que esperamos es que la Iglesia católica se haga responsable por las acciones que pueda cometer para que se transforme en una organización más respetuosa, más confiable y que cumpla más lo que nosotros creemos que es el cuidado de las personas que están a su cargo. Eso es lo único que esperamos. Hubieran esperado una actitud de más que ir a juicio, reconocer, acoger y pagar. Todo esto se habría evitado si es que desde el comienzo el arzobispado hubiese dicho nosotros saben que cometimos un error, cometimos un tremendo error en esto, nosotros pedimos disculpas, nosotros vamos a apoyarlos a ustedes y a otras personas, pero esto no debería haber pasado porque nosotros teníamos todo para investigar y no lo hicimos. Y por eso pedimos perdón. ¿Van a seguir luchando ustedes por esta causa? Vamos a seguir, sí. Vamos a seguir, a pesar de todo lo complicado que voy a hacer y de lo agotador que resulta un caso como este, vamos a seguir porque creemos que no solamente por nosotros, sino por un montón de otras personas que están detrás de nosotros también. José Andrés Murillo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, demandante y también una de las víctimas de Fernando Caradima. Gracias. Gracias, Matilde.